Lectura del Primer Libro de los Reyes Estando ya próximo a morir, David hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo emprendo el viaje de todos. Ánimo, sé un hombre. Guarda las consignas del Señor tu Dios caminando por sus sendas, guardando sus preceptos, mandatos, decretos y normas, como están escritos en la ley de Moisés. Para que tengas éxito en todas tus empresas, donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos saben comportarse caminando sinceramente en mi presencia, con todo el corazón y con toda el alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. David fue a reunirse con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David. Reinó en Israel cuarenta años, siete en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén. Salomón le sucedió en el trono y su reino se consolidó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, en lo que llevamos de estas semanas del tiempo ordinario, hemos venido leyendo en la primera lectura de la liturgia el libro de Samuel. Y David ha tenido un papel muy importante. Hemos visto como todos los contrastes de su vida, sus momentos de fidelidad al Señor, también sus momentos de debilidad, sus pecados. Por eso, quizás también nosotros podemos reflejarnos en David, porque vemos en él todas aquellas realidades que experimentamos los seres humanos. Momentos de luz y momentos de sombra. Momentos en los que tenemos mucho ánimo en el corazón, alegría y queremos ser fieles a los mandatos del Señor. Pero otros momentos en los que aparecen todas aquellas realidades humanas, la realidad de pecado que hay en cada uno de nosotros, que nos lleva a repetir con San Pablo. Muchas veces hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. David cometió muchos pecados, pero también fue un hombre que amó con sinceridad de corazón al Señor y que se arrepintió tantas veces. Y hoy nos encontramos ya en el primer libro de los reyes, hacemos un salto. Y en ese libro de los reyes se nos narran también aquellos años de la monarquía de Israel. Y hoy está David próximo a morir, vemos el testamento que hace a su hijo Salomón. Un testamento espiritual. Muchas veces los padres de familia, un padre, una madre, pues piensan en el futuro de los hijos. Y piensan en trabajar duro, poder ahorrar algo, dejarles un porvenir. Y todas esas cosas pueden ser importantes. Pero no podemos olvidar la fundamental y es el testamento espiritual que un padre y una madre deben dejar a sus hijos. Un testamento que debe ir avalado también por el buen ejemplo. David le dice muchas cosas importantes hoy a su hijo, pero también sabemos que David tuvo muchas incoherencias. Eso no invalida el que él haya podido dejar este testamento espiritual. Porque podríamos decir lo mismo, todos los seres humanos equivocan. Un padre de familia, una madre de familia, muchas veces comete errores. Pero eso no significa que no pueda enseñar a sus hijos. Obviamente que el ejemplo es lo más importante y cuando hay coherencia en nuestra vida, pues enseñamos con el ejemplo. A veces podemos hacer muchos discursos. Pero si nuestra vida va por otro lado, pues esas palabras no son creíbles. Pero en medio de todo está el amor, la bondad y la misericordia de Dios. Nosotros los sacerdotes también somos seres humanos. También nos equivocamos. También las personas pueden ver en nosotros muchas veces realidades de fragilidad, realidades humanas. Pero si para poder evangelizar o para poder predicar la palabra de Dios, todos tendríamos que ser santos sin dejar ver nuestras realidades humanas, pues entonces nadie estaría autorizado para dar una palabra en el nombre del Señor. Lo más importante es que en aquello que evangelizamos y en aquello que anunciamos también seamos capaces de escucharnos a nosotros mismos para corregirnos, para mejorar cada día. Ojalá que un padre de familia y una madre de familia puedan siempre dejar a sus hijos el mejor ejemplo. Y qué bello poder leer hoy este testamento espiritual que deja David a su hijo Salomón. Salomón va a ser su sucesor, va a ser rey de Israel. Salomón pasa la historia también como el hombre más sabio, pero también un hombre que cometió pecados, como lo podremos ver más adelante. Le dice David hoy a Salomón, yo emprendo el viaje de todos. Qué especial que tengamos esa conciencia ante la realidad de la muerte, saber que todos vamos a pasar por ese momento tan duro, tan doloroso, que ninguno de nosotros podrá escapar de esa realidad. Pero lo más importante es que nosotros vivamos una vida en la presencia del Señor, para que ese momento sea un momento también donde podamos sentir el ánimo y la fuerza y la gracia de Dios. Le da muchos ánimos hoy David a su hijo Salomón, ánimo, sea un hombre, lo invita también a la valentía y especialmente a guardar los mandamientos del Señor, a guardar sus preceptos, mandatos, decretos y normas. ¿Y esto para qué? Para que tenga éxito en la vida, donde quiera que vaya Salomón. Y este testamento también aplica para cada uno de nosotros. Si nosotros nos esforzamos todos los días por vivir los mandamientos del Señor, con toda seguridad tendremos más paz en el corazón y muchas cosas nos saldrán mejor. Y aunque hayan contrariedades y hayan dificultades, podremos experimentar en el fondo del corazón la paz. Queridos hermanos, una bendición grande para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.